Juan Cuadrado Insigne Juan Cuadrado La roba y se la va uno de los suyos Gol, 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 gol Cuidado, no hemos hecho nada más que empezar ¡Qué gran gol! Este tanque inaugura el marcador Recuerden 1-0 Se hace con la pelota Mertens Sube por la banda y busca el pase ¡Dibala! Gol, 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 gol ¡Qué golazo de Dybala! Enganchándola en el aire ¡Qué gesto técnico! Falta Parece que ha empezado calentito el partido Se la quita evitando el peligro Kim Pembe Ojo a Bizarre gana el cuero Tiene que sacarla rápido Insigne Insigne Dibala Pierde la posición tras la entrada Min Son Se la devuelve a Son En Cucu Marcos Llorente Marcos Llorente Marcos Llorente Polítano 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 Insigne Y el encuentro en el espacio en el Atenar Y el encuentro en espacio en el Atenar ¡Dibala! El guardamete envía el balón más allá de la zona de peligro ¡Atención! ¡Atención que el pase es robado! Ocasión para marcar Buena defensa pero todavía puede acabar en gol ¡Gol, gol, 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 gol! Solo expidiendo un equipo sobre el terreno de juego. Pues ya lo estamos viendo. Posesiones largas hoy para los Dream Destroyers. La verdad es que tienen al rival justo donde quieren. Por detrás en el marcador y desesperados tras el balón. Ese ataque es peligroso. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte. Pero yo veo esto prácticamente ya terminado. Solquiae. ¡Qué mal pase, Dios! ¡Gol, gol, gol! ¡Cuadrado! ¡Mertens! ¡Mertens! ¡Insignia! Quiere quitar el cuero. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Lo ha visto. Claro, indica fuera de juego. Sí, les ha faltado sincronización. Debería haber tenido más paciencia para dar ese pase. Pase horroroso. No es normal encontrarse un público tan calladito, González. Así es, Manolo, pero es que hoy han tenido pocos motivos para animar. Maravillosa demostración de reflejo. Llega Skrini en el cruce. Dybala se las pone el espacio. ¡Qué ocasión tan buena! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! La superioridad de uno de los dos equipos es tan grande que solo podemos preguntarnos cuándo dejarán de marcar. Es una buena oportunidad para centrar. Una entrada muy arriesgada. Veremos si sale de esta. En Cucu. Sol Kean. Fekir recibe el esférico. ¡Fekir! El rival se queda atrás. Bien defendido. Recupera la posesión. Concluye la primera mitad con un marcador que nadie esperaba. Y el árbitro ordena que de comienzo la segunda parte. Politano progresa por el costado. Se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla. El balón se pierde por el lateral. Podría ponerla en el área. Berratti se la va al rival directamente. Gran anticipación de Berratti. Oscar pasa el pase al hueco. Juan Cuadrado. No pueden fallar. Impresionante. Vaya momento para arrebatarle el balón. ¡Qué bien defendió esa acción! Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Allá va con ganas de comerse al rival. Marcos Llorente. El guardameta ataja el tiro. Qué sonrisilla tiene ahora el portero. Es normal. Ha hecho una parada antológica. Cuidadito peligro. Rechazo del portero. ¡Helmin! Se la devuelve a Son. ¡Buen pase! Pero amigo mío, para el rival. La entrada es buena. Pero no hay falta. La pelota queda suelta. Deja atrás al rival. Avanza hacia la meta contraria. Sin encomendarse a nadie. El nórdico Solkjaer. Se le va arriba. Era una acción clarísima, eh. Pero ha querido pegarle con todo. Sale fuera de banda. Cuadrado. Cuadrado. Drais Merten. Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Marcos Llorente. El árbitro dice en Sigan Sigan Sigan. Buena decisión. Hemos venido a ver fútbol. Buena entrada. Sí, señor. Minzon. No duda un instante. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Lava pone freno. Lava con motor al ataque. No se detiene ante nada. Todavía no ha pasado el peligro. Gol, 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 gol. Estaba claro. Qué golazo. Falla eso. Y lo cruza. Fé, fé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ese ataque es peligroso! ¡Se la pone el espacio! ¡Qué ocasión tan buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!